Hola mis amores, como están? Feliz y bendecido día para todas ustedes. Espero que se encuentren súper súper bien. Mis amores, hoy es sábado y me encuentro aquí en mi casita. Y si ustedes me ven aquí así con todo esto en la cabeza, así como una loca de greñada, es que estoy trabajando con pintura. Y lo que estoy haciendo, mi chica, es que estoy reciclando algunos de los adornos que tengo ya aquí, porque ustedes saben que nosotras, las mujeres, no cansamos bien rápido. Yo no sé si ustedes son como yo, porque yo me canso de tener los mismos colores. Ya con el plateado tengo todo, tengo un promedio de casi tres años usando los colores plateados. Si ustedes se fijan atrás, miren. Pero lo que estoy haciendo, que algunas cositas las estoy pintando de color dorado, porque ustedes saben que quiero cambiar el color dorado. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas que nosotros podemos cambiar, podemos poner nuestra casita bella y hermosa sin tener que gastar tanto dinero. Simplemente lo que tenemos que hacer con un toquecito, un cambio radical. Así que te invito a que me acompañe y que te quedes al final de este video para ver las cositas que yo estoy haciendo. Así que empecemos, mis amores. Miren chicas, estoy reciclando estos adornos, estos platos. Voy a pintar estos platos que tengo aquí, esto de color plata y lo estoy poniendo así de color dorado, con esta pintura, color color dorado. Esto también estoy reciclando porque voy a, compré esto en la tienda del dólar, esto lo compré, compré este en la tienda del dólar, para el azúcar y el café, y lo voy a transformar, esto lo voy a pintar de blanco con dorado. Miren, este es el proceso, esta es la pintura que voy a estar utilizando. Y también quiero pintar esta canasta de color blanco porque aquí quiero poner unos huevitos, estos huevitos en esta canasta. Entonces estoy haciendo, reciclando adornos para decorar mi cocina en primavera, verano. Entonces ya estoy con el proceso de pintar. Esa es la tapa que está así. Así y yo le estoy pintando la partecita de arriba de la tapita de color dorado y blanco para poner el azúcar y el café. Así que mis amores, estamos en ese proceso de reciclar y ustedes también pueden hacer lo mismo. Pueden reciclar adornos que ya ustedes creen que no van a usar o si quieren ponerlo un poquito más glamuroso, lo que tienen que hacer es comprar pintura y ponerlo al gusto de ustedes. Así, esto es lo que yo estoy haciendo. Por ahora, mis amores, más adelante les voy a grabar. Yo hice este de prueba, a ver cómo me salía, la tapa de este, para ver cómo me sale. Entonces ya más adelante les voy a enseñar. Miren, este es... Miren, este es... Miren... Miren,inner... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video